La prensa Fédric Alexander, un saludo ahí a Fédric El tremendo Fédric Se viene nomás parte el decano El decano ataca de izquierda a derecha de sus pantallas Y el cuadro de las colinas de izquierda a derecha Comienza nomás a rodar las pelotitas Gana el reducto de Gómez Carreño Empieza a jugar, empieza a tocar el decano Busca atrás con Luque Luque quiere centralizar el eférico Juega por la misma orilla Busca la posición, el cuadro de Serena Va el pase para Carvajal La pierde Carvajal La gana el Veno jugando por el sector derecho El ataque, el cuadro de las colinas Veniendo el balonazo Le va a quedar nuevamente ahí al capirán El Luque que la quiere meter Le va a llegar al poque Se viene el poque El número 10, el pase para Carvajal Mirá para el otro lado Lo agarra abajo Lo agarra abajo y es tiro libre Para el decano La primera Don Omar La primera, claro Miró para el otro lado Pero al final salió favorecido Igual Serena Casi no llegamos ni al minuto Y un tiro libre a favor Para el decano Exactamente El árbitro algo se está llamando El balón, no sé Parece que sí Se viene el tiro libre Que lo va a hacer Paolo Leiva El número 8 Del decano También jugador de carete De la institución Don Omar Viene de los caretes No es que sea carete ahora Imposible Hay harta gente canterana Mirá que interesante En esta serie, claro En esta serie tenemos Al... Bueno, hay varios Pokémon Pokémon, por ejemplo Carvajal También ahí El que le va a pegar ahora El Paolo Leiva Le va a pegar Ordena la barrera El chico Ricky Lo manda un poquito más A la derecha Le va a pegar Leiva Le pega al arco Leiva Desviado Desviado el tiro de Leiva La primera para el decano Muy desviado En realidad Don Omar Muy desviado Era una cierta posibilidad Pero bueno Ahí está llamando Ahí está llamando Felipe Meldocotu Felipe Meldocotu ¿Cómo estás Felipe? Estamos ya instalados Para este segundo encuentro De la jornada No se escucha Felipe Felipe no se escucha Si prende el micrófono Una vez se escucha O sea, se vende el teléfono Pero bueno Esperemos que lo prenda Y cuando lo prenda Nos avisa Viene el saque lateral Para Las Colinas Le va a llegar ahí Nomás en defensa Se viene el cuadro De Las Colinas Que quiere buscar El balonazo largo Para buscar al Leo Mira la gana el Leo Se junta con Peralta La va a ganar Nomás en Luque La gana Luque Luque quería abrir La pelota para acá Con el lateral izquierdo Se viene nomás La hace bonita Se saca uno Se saca dos Le va a meter el cuerpo abajo Falta Falta del rojo Y es tiro libre Para el cuadro del decano Uh, se escuchó clarita La pata Sí Por eso que está El micrófono ambiente Pero en todo su esplendor Don Omar Exactamente Juega Selena Juega Luque La tiene nomás ahí El cuadro de Selena Quiere buscar al Poc Que se junta con Pablo Leiva Pablo Leiva Que esperaba Que corriera el Poc Que no corrió Y se viene el cuadro de las colinas En área propia Mira va la marca Carvajal La hace bonita Le cobran falta No hay que tirar libre Para las colinas Omar Sí, bueno Primeros tres minutos Hay que tener paciencia Prudencia Pero Ya se ve ya que Nos van a refrescar la memoria Respecto del concepto Que tenemos de Los senior Exactamente Saque lateral Lo va a hacer Peralta Para la escuadra De las colinas La va a meter al medio Pero va primero Luque Luque se junta con Leiva Leiva, Leiva, Leiva Leiva controla la pelotita Contra la reférica La pide el Poc Que no, la verdad Se falta nada Dice el árbitro del partido Se viene el pase para la Quesada Mira, se viene el Leo Se viene el Leo Le pega al arco Golazo Gol Gol De las colinas Leo Quesada Saca el derechazo A la mano derecha Del portero Nada que hacer El portero serenense Y es el primero Para las colinas Leiva le reclama falta Leiva le dice Que hay una falta previa Pero el árbitro le dice Que no Se hace desestendido Y es el primero Para las colinas Omar Sí, buena finiquitación De Leo Quesada Yo igual pensaba Que a lo mejor El arquero podía Desviarla No fue fácil Y en estos cuatro minutos Ya se pone en ventaja El cuadro De las colinas Exactamente Gol de Camarín Nomás Don Omar Se viene el cuadro De Serena Ahora saliendo Lo tiene Leiva Leiva que reclamaba El foul recién Cuando le 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 salió el gol A las colinas Se viene el pase En profundidad Para el jugador Carvajal La quería bajar Carvajal Pero la saca No va a ser lateral Para las colinas Don Omar Exactamente ¿Tendríamos comunicación Con Felipe ahora? Felipe ¿Me escucha? No va No tiene No tiene Tenemos comunicación Con Felipe Aún Felipe Felipe ¿Me escucha? A ver Ah Apagó Usted No prendió El cosito No prendió El cosito Felipe ¿Me escucha ahora? Te escucho fuerte y claro Exactamente Después de esta Que se viene Peralta Para el cuadro De las colinas Que quiere ingresar A la zona caliente Busca El gol Peralta Casi casi Ahora si Felipe Disculpa Buenas Buenas noches ¿Ahora si me escuchan? Si Si perfecto Es un error Una Equipación técnica Nada más Ya José Oiga Mira que nuestro amigo Daniel Vargas Necesita reparar Su alza vidrio Del auto ¿Dónde puede ir Felipe? Si tiene algún problema Puede ir a Silvercar Instalación Alertas O sea Cierre centralizado Alarma Sensor de retroceso No puedes encontrar Es en 13 Norte 1221 Viña del Mar El número de contacto El más 56 9 76 99 21 43 Silvercar Auto Exactamente La pelota Para allá La pelota Para acá Uy Ahora ¿Qué pasó? No sé Están de acuerdo Con la presión Del balón La presión Del balón Conversamos siempre El pelotazo La bicha abajo Falta Ahora sí cobra Falta A Leiva Y el saque Estilo libre Para Serena Que van a jugar Por acá Por el sector derecho Se viene Lo hace el decano Que quiere buscar La tiene Carvajal La pisa Carvajal La juega Con Leiva Leiva Busca la orilla Con el poke No sigue Leiva 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 Busca Se viene El poke Ojo Que se viene El poke Se juntan Los canteranos Del cuadro Serenense Se viene Carvajal 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 La tiene Carvajal Buscando Ah Se da una hora Carvajal De la mar Sí Dice Rey Rojas Hace bulo frío José Sí hace frío Pero no tanto Es aguantable Todavía A esta hora De la noche Acá en el sector Estábamos sacando Magister en frío Acá en Gómez Carvajal Exactamente Venía el cuadro De las colinas Pero ahora sí Le llega la mano Del portero Que sale Con una de Pauli Con el jugador Con el capitán Luque Luque Se junta con Paolo Muy movidizo Paolo En el cuadro Del decano Va a buscar por la orilla Sigue ahora No hay primera Sin segunda No hay segunda Sin tercera Y se viene el cuadro Del decano Uy se venía La van a recuperar Se viene el balonazo largo Para Peralta Va Peralta Que no había aparecido Todavía en el partido Se viene Peralta Le va a pegar al arco Peralta Dando tres botecitos Llega a la mano Del portero Don Omar Harta intercepción De balón Por ambas escuadras Y eso Interrumpe el juego Más destrucción Que construcción Exactamente Mira se va aquí El lateral El número cuarto El cuadro de Selena Quiere buscar por la orilla Con Carvajal Se va Carvajal Lo toca de arriba Carvajal Corre Carvajal Pero No llega nomás Carvajal Y se saque de fondo Para el chico Ricky Don Omar Casi ocho minutos Falta ya Falta ya Falta ya Al Jugador 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 En el piso Acusa algunas lesiones El número 18 El jugador David Peralta Vamos a ver Que acontece David Peralta Peralta Está lesionado Peralta Está adolorido Ahí en el suelo Lo está ganando Las colinas En un partido En realidad parejo Omar Sí Sí No se han hecho mucho daño Así que Es un señor diferente Por lo menos Lo que tengo en la mente Sí Los partidazos que vimos Sí Bueno Lo podemos pedir DT del equipo De Sub De Serior De Colinas El señor Patricio Polanco Por el lado De Serena Del equipo De Cano El DT Es el señor Emilio Pinto La va jugando Las calles Serena Quiere salir Atacando Por el sector Derecho Van a buscar El balonazo Para el jugador Número 7 Corre 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 Pero primero Llega a las manos Del chico Ricky No más Y va a jugar Con una De bowling Ahí Juega Cortito No más El cuadro De las colinas Jugando Con el sector Derecho Se viene Nuevamente El ataque Oye Leo Lo que no pudo hacer En los super Lo hizo acá En los señores Muy activo El Leo Ahí Que sabe Claro Bueno En los super Estuvo más retrasado Gran parte del partido Y Dianotó De entradita El primero Para el cuadro De las colinas Se viene el pase En profundidad Que le va a llevar A las manos Del portero Andrés Del cuadro De Serena Felipe Sí Estamos viendo Esta fecha Número 8 Acá en el complejo De Gómez Carreño Serie de Senior Lo gana Colina 1 por 0 A su similar De Serena Se viene Oye Pero le caí A Carvajal Ahí la gana Carvajal Le pega la pelota Y cobró falta No fue falta Solamente van a ver Asistir al jugador Del cuadro Jugador En el piso El número 22 Felipe Espinosa Felipe Espinosa En el piso Ahora Ya se pone En la vertical Viene El pase Que le van a dar Al jugador Número 4 Del cuadro De Serena Para buscar La devolución Del balón Y ahí está en juego La devuelven A quien la llevaba A la posición En el momento De donde El jugador Queda en el suelo Se viene Nomás el cuadro De Serena Quiere buscar En el medio Se junta el poke Se viene Leiva 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 Se engancha Atrás El pase Atrás El pase De la muerte Carvajal 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 Don Omar Cortés Godoy Se lo perdió Se lo comió Se lo comió Estaba solo Solo Carvajal Una jugada Entre líneas Del decano Y Carvajal Perdona Parece que hoy día No ha almorzo No, no sé No sé qué pasa Con Carvajal Ahora se viene La contra del cuadro De las colinas Era el empate Del decano Le empieza a tocar No vas Ahí la tiene Quezada Quezada La quería hacer jugar En el centro La gana No vas El cuadro de Serena Que está poniéndole Un poquito más Le está poniendo Un poquito más Estuvo la más clara Reciendo más Don Omar Cuidado Que se viene Nuevamente Las colinas Le van a pegar al arco No enganchan hacia atrás Van a buscar el espacio Al vacío Van Luque ¿Quién lo va a cruzar? No alcanza a cruzar Pero la saca nomás Ahí el capitán Del cuadro de Serena Estamos viviendo Esta jornada Número 8 Por lo que nos decía Felipe De la asociación De la asociación de Freeball Niña del Mar Va Paolito Leiva El canterano Del cuadro de Serena Muy bien Muy bien El peladito La recupera Se puede venir la contra Para el cuadro De las colinas Pero está bien parado Pero está bien parado atrás Serena Don Omar Está bien parado atrás Uy Se equivocaba Va Carvajal Oye que gol Se perdió Carvajal Felipe Felipe No escuchas Felipe No escuchas Felipe Pero no importa Pero que gol Era el empate Para el decano La pierde En la salida Al cuadro de las colinas Y se viene el saque lateral Para el pierde Amarelo Don Omar Si Si Se perdió Todavía tenemos en la mente Ese gol clarito Que se perdió Carvajal Exactamente Solito Quiso hacerla de taquito La quiso hacer En colores Y con el chico Ricky No podía Con el chico Ricky Tenés que Ir a hacer La opción La opción Del gol Felipe ¿Me escuchas José? Ahora sí Debe ser el frío Que se apaga José Mira Te doy un dato El equipo de Serena En cancha Solamente 10 jugadores Colina Con la oncena Completa Perfecto Ahí queda en el suelo El poke Le pegaron Se revuelca La sintética En la carpeta Del complejo Deportivo Gómez Carreño ¿Te das cuenta De algo en la cancha Don Omar Que ya está más negrita Empieza a subir El caucho ya Empieza a pedir Mantenciones El campo deportivo De Gómez Carreño Omar Siño Exactamente ¿Qué es ahí? Ahí se pone La vertical El número 10 Del cuadro de Serena Parece que va a salir ¿No puede seguir Felipe? Sí Vamos a ver Vamos a esperar A ver qué sucede Hasta el momento No hay nada Vamos a esperar La decisión Del equipo de Serena Mira Parece que ahí Se está Se tomó el muslo izquierdo La parte de atrás Adiós Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? Hablemos si no va. Ya, estamos después de un problema técnico, pero ya lo estamos solucionando. Se viene y hizo el segundo Las Colinas. 2 a 0 lo está ganando Las Colinas el cuadro de Serena. Y con la lesión del Poque queda con 9 elementos. La saca largo el cuadro del decano. Se escucha nomás, ¿se escucha bien? No sé si se escucha bien, es diferente, pero se escucha bien. Ya, Felipe lo escuchas tú. No, 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 que aquí se agotó la pila. Yo fui para allá para buscar la pila. Ah, dale, dale. Se viene el saque lateral para el cuadro de Las Colinas. La tiene Leo Quezada. Se viene nomás el paso para la penaltia. La sacan en defensa. Llega ahí en la última línea. Se viene el cuadro de Las Colinas. Recupera el juego completamente. Ataca nomás el cuadro de Las Colinas por el sector derecho. Ahí se escucha. Va de radio, vale. Offside. Offside nomás. Se viene el cuadro de Serena. Era una tercera opción. Ahí era la tercera opción. Fue en el cuadro de Las Colinas. Ahí pasa Omar. Omar, cuando te pierdes un gol. Te pierdes el gol del empate. Y de vuelta tiene la nuca nomás. Y se viene ahora sí Paolo Leiva. Paolo Leiva. Paolo Leiva. Como Paolo Leiva, el jugador de la escuadra de Lagunillas. Gran refuerzo de Lagunillas. El tembamento de Paolo Leiva. Pero este no es Paolo Leiva. Que es el número 8 del cuadro de Serena. Se viene saliendo. Viene saliendo las colinas. Las colinas de Viña del Mar. El pase en profundidad para el lío. Y ahora sí le llegan los pies del portero. Que quiere salir rapidito. Que busca la descarga con Luque. Y ya viene otro jugador del decano. Viene, van a volver a quedar con 10. El decano ya parece que es Francisco Ramírez. No sé, lo veo bien. Pero a la distancia se viene el cuadro de Serena. Nuevamente que quiere buscar hasta dos. Un poquito. Ojo que se va a caer carcal. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Pero levanta la bandera la jueza Chuls. Y es el tiro libre en campo propio para las colinas. Omar. ¿Se escucha muy fuerte ahí diciendo Omar? Sí, porque está con el... Espera. ¿Con el volumen de la cámara? No, tranquilo. Ojo que se viene la colina. Está usada. Ya es clarísimo. Se para el número 15. Se percibe más el ruido ambiental. No, pues es el microfon ambiental. Por eso la saca ahí la gente del cuadro de Serena. Pero le va a llegar a los pies el de Ricardo Pinochet. Más conocido como el Tico Riqui. Ahora no se supo nada. Espera, espera. Sale por la orilla la gente de las colinas. Que quiere buscar. Sigue buscando. Que quiere pasar a campo enemigo. Los ñanos están ganando por 2 a 0. ¡Viva! ¡Viva! Se viene nomás el cuadro de las colinas. Avanza Peralta, Peralta con el Leo. La pierde el Leo. Se viene Leiva, 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 Leiva. ¡Leiva, Leiva, Leiva! Se viene Leiva para el cuadro de Serena. La pierde Leiva. La va a ganar. La va a salirnos. El ataque del decano. Le pega al arco. Uy, estaba solo por el lado derecho Carvajal. Pero después que te perdiste 2 coles solo, es difícil que tenés la confianza del compañero. Sí, pues, hoy lo ha tenido difícil. Hoy se siente raro hablar así con el micrófono y tiene la cámara. Sigue, sigue escuático. Se escucha rápido. La gente también lo debe escuchar un poquito diferente. Sí. No, sino es mal micrófono, sino que es distinto. Es como más seco, ¿no? Claro. Se viene el saque lateral. No, tiro libre. Ah, tiro libre reclama ahí el técnico de Serena por unas manos que cobre el árbitro del partido. Estamos ya viviendo lo que pasa en este sector de Gómez Carreño. Fecha número 9 de lo que es la competencia de la viña. Día lunes, ¿ah? Día lunes. Acá en la esquina va a ganar el Velo número 17. Está rebateando puntos hasta el momento. Don Omar en el superseño lo ganó el decano. Y ahora en el senior lo está ganando Las Colinas por dos tantos contra cero. Don Omar. Ahora viene la salida del decano. Porque viene la salida del decano. La salida del decano. Va a buscar por el sector derecho. La pide nomás ahí. El pase de balón número 17. El pase milimétrico. Se puede venir el descuento. Le pega el arco al segundo. Estaba el Chico Ricky. Va por la segunda. Vela estuvo notable. Bueno, más que la buena efectividad del Chico Ricky. El tiro del serenense fue directamente donde estaba posicionado el portero del cuadro de Las Colinas. Don Omar. Sí. Por lo menos hizo lo que tenía que hacer. Pecarle ahí fuerte. Claro. Le salió muy recto. Pero son detalles. Pequeño detalle. Ojo que se venía Serena nuevamente. La va a ganar ahí. Ojo que se puede venir la contra de Las Colinas. La tiene Peralta. Peralta abriendo el juego con el Leo. La va a pasar a la línea enemiga del Leo. La toca. La hace un minuto. La pide el Leo. Ojo que se va a ir en velocidad. Se puede venir en velocidad el Leo. No. Primero le va a ganar. ¿Quién vive? Nada, nada, nada. Más de ese nomás. Le dice el árbitro del partido. Al Leo la va a sacar el Mauri. No era malo el pase. Ah, está habilitado el jugador de Serena ahí. Pero la cancha se le hace. Se le acabó la cancha nomás. Y esa que de banda. Está aquí de manos. El cuadro de Serena. De Colina. Eduardo. Saludos de Patricio René. Está ahí Rojas. Muy buenas tardes amigos. Buen trabajo. Felicitaciones por la transmisión. Un abrazo. A la distancia desde Nueva York. Un abrazo. Cristiano Eduardo. Chiosa dice saludos a José Moya. Un crack. José Moya. Sí. El Pepe Moya. Mira, mientras tanto. A ver si puede ubicar. Aquí hay uno. ¿Cuál será el otro? Yo. A ver. Por ti lo saqué. Ahí está, mira. Ahí está. Yo lo corté. Ahí está. ¿Y qué puede seguir? Ahí doy. Ahí doy. No sabemos cuál es cuál. Cuál es cuál. Qué raro. No se puede enredar tanto. Este es el medio salto. El que justo tenía en el del. Deléfo. Si no, no hubiera pasado Cosas que pasan en el vivo normal Se viene el cuadro de las colinas Que juega Cortito Van a buscar ahí al Leo La tiene el Leo, centraliza la pelota La va a recuperar Paolo Neiva Gran figura del decano Abriendo el esférico Se viene, que se puede venir el paseo en derecha No, se viene de izquierda, se viene a la Carvajal Se viene para Carvajal, Carvajal, Carvajal Carvajal, Carvajal, Carvajal Que le va a dar la velocidad Carvajal Carvajal, oye Carvajal Que rabia de uno barra Que rabia de uno barra No ha podido No, que rabia Ya, ahí está desagarrado ese Este es el de allá Este es el de No, este ese Este es de acá, ese Venga, pongas eso Ahí, abajo, abajo Abajo, pégalo Se viene el tiro esquino Pero el cuadro de Serena Le va a ganar arriba Cabeceaba el número 8 Asís ¿Cuál? ¿Cuál utilizamos allá? Ya Espérame Ahí sí Espérame, espérame Ahí volvemos al micrófono Se vienen las cuerdas De las colinas Dentro de Campos Pedemigos Ahora sí La busca el Leo Se dio el pase para Peralta Se junta con Peralta Peralta Y va a ingresar La zona caliente No, el pase Está allá No, nada Dice el asistente La van a sacar en defensa La van a recuperar Si toca el cuadro De las colinas No, no se escucha No, no se escucha ¿Están seguro que es? Ojo que se puede abrir Las colinas Nuevamente Que se haya echado Verdad Ojo Hola Hola, hola No, yo tampoco Estamos con un problema técnico Ojo Estamos con un problema técnico Ojo Ya el otro se desigamos Como está Se viene Lo va a hacer El cuadro De Serena Ahora Aquí 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 El pase Para Carvajal Que ha sido El arma Que ha tenido Más oportunidades Dentro del decano Pero no No ha tenido No ha dado pie con bola No ha dado No ha dado Ahora Nos da pie con bola Las opciones Que ha dado No las ha podido Finiquitar Las ganas No más Ahí el Luque Luque Para atrás Con la cita Tengo que dar Nueva venta Así La pierre Se viene El cuadro De las colinas Las gana Luque Las tiene Luque Luque La hace falta Luque Se viene El cuadro De las colinas Ojo Balón Algaria Estapa El cabezazo Golazo Gol De las colinas Tres a cero Jugada Pelota Que pierde Luque Acá Le reclama Al asistente El asistente No dice nada Y es el tercero Para el cuadro De las colinas Tres Serena Tres a cero Tres a cero Tres a cero Tres a cero Un partido Que nacido Para tres a cero Ha sido letal El cuadro De las colinas Cuando ha llegado Y no ha podido El día El cuadro De Serena Encontrar el gol Y dar pie Con bola En la parte Defensiva La pierde El cuadro De Serena Ojo Que no se puede Venir Las colinas Pase en profundidad Llegar a la zona Caliente Busca el taquito Para Peralta Le hicieron Bonita Peralta Gol Gol De las colinas Letal Peralta Letal El cuadro De las colinas Cuatro Serena Cero Don Omar Uy Se le abrió el marcador Pero Súper rápido A colinas Impresionante Impresionante Rapidito Nomás Anota El cuarto Cuarto Cuatro A cero Lo está ganando Las colinas Don Omar Se le abrió El marcador Nomás Y nada Que hacer El cuadro De Serena Don Omar Si Vamos a esperar Que termine El primer tiempo Y vamos a corregir El inconveniente Que tuvimos Un pequeño inconveniente Que tuvimos Pero bueno Lo vemos Que le podemos llevar Después de Sin problemas Con otro audio Pero Saludos Desde Calle Larga Fuimos por el Club La Capilla Y los conocimos La gente De Calle Larga Don Omar Saludos Dice también Matías Gutiérrez Farías Hola amigo Saludos Desde Calle Larga Fuimos por el Club Capilla Y los conocí Así que un saludo Grande A nuestro amigo Matías Gutiérrez De Calle Larga Se viene el lateral Para el cuadro De Las Colinas Lo van a hacer Cortito Y al pie Vamos a ver Que quieren buscar El quinto Se le abrió El marcador Y rapidito El arco A los lados Rapidito La gente De Las Colinas 4 a 0 Lo están ganando Están venciendo Están triunfando La va a hacer El Leo La va a hacer Dentro del área La gana el Luque La gana el Luque Para el cuadro De Serena La va a robar Un Cristian 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 Clarito 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 Se viene el cuadro De Serena Nuevamente A un golpazo Para Las Colinas Contra Golpe Nada Dice el asistente La tuvo Uy La tuvo ahí Peralta Lo tuvo Peralta Y era un nuevo Golpe En el cuadro De Las Colinas O sea Colina Toda su Esplendor En el campo De Juego De No Mar Che que increíble Le agarró el ritmo Colinas Le salió un gol Después del otro Imagínate Cuatro a cero Ya Cuatro a cero Cuatro a cero Lo está ganando Las Colinas Que estuvo a punto De hacer el quinto Recién Nomás Se viene la salida De Serena Va en el pase Para Carvajal Oye Carvajal Está bajito 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 Carvajal Dono Mar Sí Bajito De hecho Estuvo Imagínate Esa es la En las cosas Del putbo Ha tenido la posibilidad De hacer el empate Y Lo está ganando Corina Cuatro a cero Así de simple Así de simple Para las Colinas Que lo está venciendo Está sumando Tres puntitos En esta jornada Acá En el sector De Gómez Carreño Hasta el momento Sacando la cara Por el decano El La Los super Ojo que se viene Peralta Nuevamente Peralta El arquero La espera Peralta 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 Va a llegar A línea De fondo Peralta Le pega Oh Golazo 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 De Peralta Se pasó Hasta la sombra Y es el quinto Para el cuadro De las Colinas Don Omar Peralta Uno de los sobrevivientes Del campeón comunal ¿Te acuerdas? Muy buena memoria Don Omar El sobreviviente el sobreviviente de ese campeón comunal que le dio tantas alegrías al pueblo colinano, ¿o no? Exactamente. Y se viene nomás el cuadro de Serena, quiere hacer el gol del honor, se junta Luque con Carvajal, Carvajal está en zona caliente, va a ir a buscar el descuento, lo está ganando por cinco tantos contra cero el cuadro de las colinas, acá en la cancha de Gómez Carrillo. Ya debiera terminar el primer tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 30. ¡Sí! Terminó, 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 terminó. Terminó, 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 terminó. Este primer tiempo, cinco a cero, lo está ganando el cuadro de las colinas. Y vamos a comerciales para arreglar el problemita que teníamos. Ya, espera, a ver. Ya estamos de vuelta, ya volvimos. Cinco a cero lo está perdiendo el decano, cinco a cero está ganando las colinas en una jornada media complicada. Pero ya estamos en vivo, Felipe. José, ¿me escuchas? Perfecto. Flantástico. Flantástico, fantásticamente flantástico. Se viene el cuadro de las colinas, que quiere aumentar la cifra. La va a ganar el Mauri, ¿no? La gana primero en el juego número 19, en el cuadro de las colinas. Oiga, don Omar, ¿sabés que tengo un saludo? ¿Ya? ¿Usted sabe para quién? Para la hincha número uno de Telefútbol y Goles de Barrio. Uy, varias. La flaca Evelyn, que lo está viendo a esta hora de la noche, don Omar, en su casita. Ah, pero no, que fue justo ahora y no en el primer tiempo. Claro, así que un saludo a la flaca Evelyn, que ya está lista para el próximo partido del Paso, don Omar. Sí, por allá, por Los Gales. En Los Gales, Santa María. Espera, espera, espera. Chúta la chúta. ¿En el planeta de los caballeros zodiacos o Banajuar? Claro. Cuidado, si yo no lo tengo hoy, ¿eh? Fecha número 8, segundo tiempo, senior, complejo Gómez Carreño, colina versus Serena. Ay, Dios. Bueno, ahí sí, ahí sí, saludo a la flaca de nuevo. Viene la colina. Se viene tranquilamente el cuadro de la colina. Tiene una jornada tranquila en esta división, don Omar. Bastante tranquila, 5 a 0. Lo está ganando el cuadro de Visto y Díaz, de blanco, azul y rojo. Como dijeron por ahí, tres colores son. La pierde Serena de la salida, vuelve a recuperar el cuadro de las colinas que está ganando, goleando y gustando. Pedían offside, nada, la gana, no va a ser gente de Serena. Vamos, ataca, 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 trata de buscar uno por uno, uno por uno. Tocando, ahí la va a tener el capitán Luque, que quiere buscar el pase para Leiva. No sigue Luque, tiene tres encima. Se desmarca, pero le cae uno, se saca uno. Ataca el cuadro de Serena, que quiere llegar al descuento. Le va a quedar al Leo, le va a quedar al Leo, pero entró Peralta, ojo que entró Peralta, 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 se desaheleó. Salió para entrar el jugador número 18 de las colinas, que quiere buscar ahora el gol suyo, el número 19, le pega al arco y le llega ahora sí, a las manos del portero Don Omar. Nueve jugadores el equipo de Serena, once el equipo de colinas. Bueno, empezaron con diez, salió lesionado el Pokémon, y por ende ahora con nueve elementos el decano, que está tratando de remar contra la corriente, pierde 5 a 0, la leína así se quiere juntar, quiere buscar el pase largo para Leiva, ojo que va Leiva solo contra el mundo, el jugador número 8 del decano, pero hasta ahí no le llega el mambo Felipe. Chicos, estamos viendo esta octava fecha, en este complejo de Gómez Carreño, la serie de senior, estamos presenciando fecha número 8. Ojo que le va a quedar a Leiva, Leiva le va a dar el pase para Luque, la tiene Luque, Luque el pase para el Mauri, la tiene Mauri, que trata de girar, no alcanza, la pierde, y ojo que se puede venir la contra de las colinas, buscando a Peralta, que demasiado amplio, demasiado, demasiado abierto el saque, y el saque de lateral para el cuadro de Serena, don Omar. Sí, lo entretenido de esto, que siempre uno tiene que sacarle provecho a todas las vivencias de esta cosa tan engorrosa de transmitir en vivo, que ya más o menos sabemos, a los cuantos partidos, cambiar en la pira y no esperar a que te avise. Claro, ya sabemos cuánto dura la pira del transmisor. Pues que te avisa, pero cuando llega un minuto, cuando ya es crítico, ya es difícil apuntarle, cuidado. Cuidado, que se viene Peralta, va a entrar en la zona caliente, quiere buscar el tercero personal, el pase atrás, gol de las colinas, 6 a 0, lo gana el cuadro de las colinas, y el cuadro de las colinas justa, gane y gole a 6 a 0, Aldecano. 6 a 0, impensado, impensado, sí. Es un gol, Casa Monarde, arriendo de Vajillas, crucero 183, el forno de contacto, el más 56, 992732271, Casa Monarde, arriendo de Vajillas. Exactamente, 6 a 0, y te digo algo, Felipe, y a la gente del fútbol amateur, no creo que este partido termina los 30, yo creo que un par de goles más de las colinas, y esto se acaba, nomás Don Omar la tiene Paolo Leiva, Paolo Leiva, Paolo Leiva, la quiere buscar, el que más ha sido nombrado en Serena, Don Omar el número 8, falta, le comete ahí a Leiva, la pone en el piso, quiere buscar descarga, pero, 2 contra, 3 contra 8, porque casi que tienen en la, en el área de las colinas, ahí le queda nomás en defensa, va a salir el cuadro de las colinas, Felipe. Sí, José, seguimos presenciando este partido, con 10 jugadores, el equipo de las colinas, porque hay un jugador en la banca, que está un poquito lesionado, es el número 18, en la escuadra de las colinas, como te explicaba, David Peralta, 10 jugadores para el equipo de colinas, 9 para el equipo de Carlos de Serena. Exactamente, la tiene Luque, Luque se junta con, el Mauri, Mauri ahí con Asís, se va Asís, pero le queda bastante larga, va a San Morano, va a Don Cristian, mire el viejo tercio, que está jugando, por Serena, el número 16, el viejo tercio, el viejo tercio, el tercio viejo, se viene, el partido, bueno, de los super estuvo bastante bueno Don Romana, este ya con la inferioridad numérica, aquí tiene Serena ya, 6 a 0, poquito lo que se puede comentar del mismo, la juega ahí en el medio campo, por la gente de las colinas, empieza a tocar, pero la corre ahí, el Luque, 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 que busca bolorilla acá, ¡ay! se devoró mucho Luque, ¿por qué estaba buscando la falta? ¿qué? Pero no se la dieron, no se la dieron, dice el árbitro, parece nomás, parece nomás, aunque lo va a ver igual, ahora lo va a ver Felipe, ¿qué ves al borde del campo de juego? ¿se recupera el jugador de las colinas? Reingreso del número 18, del equipo colinense, David Peralta, jajaja, 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 oiga, oiga José, el tema, bueno, porque la gente, nosotros crecemos ahí en vivo y todo, para que la gente sepa cada cosa que nos ocurre, el tema de las pilas es para un lado, para el Felipe, me acabo de dar cuesta, falta una y le fallan las dos, las dos, ojo que se ve en el cuadro de las colinas, que va a meter a la zona caliente, la recupera, la requiere, juega la de bowling, para Luque, Luque se juntan ahí, tratan de hacer un poquito de fútbol, la gente del decano, la gente del decano, el más grande de la viña, exactamente, no hay que no le quepa duda, a Donomar, ahí está, ya, se tiene Luque, 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 la tiene, ahí va Luque, el pase para Leiva, uy, pero se vea buena, era muy buena, si pasaba, pero la gana en defensa, el cuadro de las colinas de Donomar, exactamente, exactamente, me estaba, sabés que me estaba recordando, cuando debutamos, no podíamos transmitir en vivo, pero grabamos el partido de gloria naval femenina, en la copa de campeones pasada, con Zapallar, claro, pero ahí, no es una cuestión de pila, sino que derechamente, se echó a perder el micrófono, ahí teníamos el plan B, y nunca se nos ocurrió, el plan B me refiero al micrófono interno de la cámara, no, verdad, tenía razón, que se escuchaba, esa era la solución, y listo, pero, en el momento, en el momento a uno se le ocurre, ahora se le ocurrió, ahora se le ocurrió, por último, en el primer tiempo, seguimos, colina, 5 a 0, 6 a 0, 6 a 0, uy, es que no, de los mejores pronósticos, imagina, no, yo tampoco en realidad, yo tampoco veía, no sé, no sé, los goles fueron demasiado rápidos de colina Donomar, fueron demasiado rápidos, los goles de la escuadra que hoy viste, bueno, es rojo y blanco, rojo y blanco, un pase entre líneas, pero llega a las manos del chico Ricky, no la deja salir, y es tiro de fondo Donomar, para el cuadro de las colinas, hay que ir pensando, a quién podríamos escoger como uno, de los que jugó mejor, yo me quedaría con Peralta, autor de los goles, puede ser, Felipe, ¿qué piensas tú? Dime José, ¿qué piensas que es alguna figura del partido Peralta, puede ser? Sí, yo creo lo mismo, por el desgaste físico también que ha hecho, en el partido, lo que ha entregado, yo creo que se está llevando la chapita, oye José, yo me atrevería a decir, por lo poco que no que he visto a Peralta, que no es solamente en este partido, que digamos, juega de esa manera, pero siempre así, de hecho Peralta, jugó el día sábado en primera, también hay un desgaste adicional, se viene el cuadro de las colinas, que quiere buscar el séptimo, le pega el arco, golazo, 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 goooooooool, goooooool, 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 de las colinas 7, 0, 7 a 0, va el corteo, le pega la puntilla, no más nada que hacer el portero, era para gritarlo de Adoa, un bonito gol, a dúo, a dúo, no más, 7 a 0, 7 a 0, lo gana el cuadro de las colinas, hoy día un partido malo, 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 en todas sus líneas, Don Omar, tuvieron la posibilidad de, pero que nos sirvió a nosotros, para esos otros, para los partidos ya, así, con todos, exactamente, recordad que el fin de semana, se juega en la otra fase, de copa de campeones, se juega en Júpiter, y en Marte, así que, no, en realidad no sabemos, mañana vamos a ver, mañana vamos a saber, si hay un está ascendido, por ahí, que puede ser allá, cerca el melón, y el otro acá en Concon, pero todavía son, especulaciones, nada oficial, oiga José, Serena, 0 puntos, 0 puntos todavía, 0 puntos, ya estamos en la fecha 9, y todavía, 0 puntos, oiga pero hay que tener amor al club, para jugar igual, no decir, no, me cambio, me voy, no, no, hay que tener ahí, honor, honor, amor al decano, Don Omar, ahí la gana nuevamente, el defensa del cuadro de Serena, va el pase para Leiva, la cabecera de Leiva, con el viejo, le hizo bonito, la juega atrás con Luque, Luque se, y falta, hoy la pegaba, Luque Don Omar, gracias a Clínica Dental Gómez Carrillo, vamos a conocer la temperatura actual de este cotejo, 9 grados, sensación técnica, igual de 9 grados, humedad del 88%, 8%, o sea, se siente el mismo frío que hay, el mismo frío del mismo frío, la va a salir la gente del cuadro del, oye, buena pregunta, va a Peralta, o no mal, el único que se quedaba, porque se quedó, ¿no? Sí, buena pregunta, próximos partidos del equipo de Cano, del equipo serenense, contra Lomas de Chorrillo, el equipo de Colina, gol de Peralta, nuevamente, ya está esto, esto yo creo que se acaba acá, es el octavo para las Colinas, que lo está ganando, que está venciendo, por 8 a 0, Don Omar, genio y figura, Peralta, para el cuadro de las Colinas, Peralta, y el marcador dijimos, 8 a 0, 8 a 0, 8 a 0, Peralta, genio y figura, Don Omar, exactamente, ahí, se rumorea, ahí en medio de la cancha, algo se rumorea, se viene la gente, Serena va, Paolo Leiva, Paolo Leiva, que quiere avanzar, junto con Luque, pero Luque le marca la jugada, se puede venir el descuento, de Luque, salió, no salió, siga, siga, no para el penal, no, mentira, mentira, tiro de esquina, para el decano, Don Omar, si, tenemos ahí en la mente, también a propósito, de penal, los penales de bandera, el pie muy abierto, para afuera, el otro pega en el palo, y así, se para allá, el jugador de Serena, el número 5, Enrique Luque, va a ser un, córner para el equipo, serenense, se prepara el número 8, Pablo Leiva, Pablo Leiva, Pablo Leiva, Pablo Leiva, para el cuadro de Serena, va abierto, le va a quedar aquí, al jugador número 7, mira como la controla, quiere meterse, a zona caliente, está solito, ahí le pega al arco, no, le pegó al centro, a Leiva, ojo que se vería a Leiva, pero la hace muy bien, la hizo notable, ahí en el mismo área, la defensa, juega al lado, viene, el autor del último gol, corrió, hasta ahí nomás, le llegó el mambo, y es saque lateral, para el decano, Don Omar, oigo, hay, qué sé yo, a ver, 2, 4, 6, como 8, 10 personas, y en el lugar más próximo a nosotros, ah, claro, que bajito, no ha salido, no se van, no se van, no se van, falta que le cometen al, al, y un par de personas también, más o menos, la misma cantidad al frente, sí, igual se fueron harto, se fueron harto al avanzar el partido, el resultado, está más, más que, yo creo que lo podría alargar, el cuadro de Colina, Don Omar, más que, podría hacer algo más, el cuadro de Serena, ojo que se viene nuevamente, Colina la saca el arquero, se junta con la defensa, uy, le quedaba largo a SIS, no la tiene a SIS, la recupera la gente del Colina, estamos ya viviendo este segundo tiempo, in situ, y está, upside, oh, upside, 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 próximo partido del equipo serenense, como te contaba, es contra Lomas de Chorrillo, el equipo de Colina, jugará contra Monterrey, las Colinas con Monterrey, solamente en 35, ya que en la división Super Senior, no, no tiene Monterrey, ya, ojo que se viene, el look que salió nomás, Lomas, oye, Lomas en Super Senior, con Selena Don Omar, partidazo, en Super Senior, en Super Senior, y se llama el puro Super Senior, sí, 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 el puntero contra el sub líder, Don Omar, en la próxima, Caituzca, a Pliaschere, ¿eh? Sí, hace rato, de Colina hace rato, todo el segundo tiempo, está pensando cómo hacer, cómo llegar al 10, bueno, les faltan dos, le faltan dos a la escuadra, de las colinas, buscaba por el sector derecho, y no sale, bueno, Selena ya no tiene, no tiene fuerzas, fuerza, ánimo, y el ánimo es lo fundamental, Don Omar, si no hay ánimo, es complicado que puedan levantar cabeza, por lo menos en este encuentro, mira, la hace bien, ahí el desmoñito, va a hacer el pase por entremedio, de los centrales, y la recuperan defensa, el pase para el portero, que le pega, uy, se equivoca, ojo, que le va a quedar, le va a pegar a distancia, y mano, mano nomás del 21, la cobra el árbitro, lo que podía haber sido, un gol de colinas, no, mano del árbitro del partido, la tiene Luque, Luque, la tiene Luque, 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 busca, ya, pide mano Luque, pero nada dice el árbitro, nada dice el árbitro, nada, nada de nada, oye, a Don Omar, bueno, a la gente dejarla invitada, para este próximo, bueno, en la semana, vamos a estar avisando, donde nos vamos a, 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 a reencontrar, mañana, festivo, descansamos, Don Omar, y bueno, después de venir la contra, la tiene Leyva, para mí, uno de los mejores jugadores del cuadro verde, Don Omar, el número 8, exactamente, ¿cuántos minutos? No tengo idea, los 15, 15 será más o menos, más o menos, algo para el frío, dice, Erick Cabrera, sí, está, está bastante heladito ya, Don Omar, bastante baja la temperatura, acá en el sector, de Gómez Carreño, la trataban de hacer, la trataban de, urdir ahí, la gente de las colinas, mira, Don Omar, se viene el peladito, buscaba, ahí está, para la figura del partido, David, Peralta, Peralta, la figura del partido, Don Omar, no sé, de 3, 4, 5 goles, perdí la cuenta, cuántos goles, notó Peralta, ¿dónde he escuchado algo de Peralta? Ah, Power Peralta, también, porque también está por ahí, hay otro Peralta, que es jugador de Coquimbo, ¿se acuerda? Que jugó en la selección sub-20, va bien, va bien, va bien, dice que no, no, estaba como dos metros, de alta, y salía Peralta, también, jugador de, actualmente, creo que en Coquimbo Unido, si no me equivoco, jugaba en la Unión Española, exactamente, seleccionado mundialista, sub-20, en esa, ahí cuando le sacaron las grietas, en Canadá, a palos, con Jaime Corondona, o sea, con Corondona, que era el jugador de Coquimbo, que se viene nuevamente, el cuadro de las colinas, gol del Leo, gol del Leo, es el noveno, 9 a 0, 9 a 0, lo está ganando las colinas, Don Omar, y esto, ya, se acaba, nomás Don Omar, ahí jugaba Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Toselli, ¿qué podía ser el Guasso Isla? ¿Dónde? Ah, en esa selección, Matías de Angos, Nicolás Medina, ¿cómo se llama el Colorado, el que era de la defensa central, que ahora está en la U de Conce? Alíbal Ucheri, ese pitazo final, terminó, 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 terminó el partido, rapidito, Felipe, donde peralta la figura del partido, no, que el marcador, no lo pudimos poner el Mauricio, quería el marcador, quería ver ahí el 9 a 0, 9 a 0, 10 a final, 9, 9 a 0, ahí está, porque lo importante era salir bien con el auto, sí, era más importante que el otro, si querés se da la vuelta, ahí sí, José, te está escuchando el 18 de Colinas, don David Peralta, David, ¿cómo estás? Buenas noches, te escogimos como la figura del partido, partido fácil, sin nada, Buenas noches, José, a ver, todos los partidos tienen su complejidad, ahora, esto nos tocó fácil, gracias a Dios, pero, tenemos que agarrar rodaje, porque si queremos, aspirar a campeonar, está complicado, tenemos muy poca dotación de jugadores, y necesitamos, tener refuerzo, urgente, porque si nos toca un partido más complicado, por las mismas lesiones, yo, que paso jugando constantemente, y mis compañeros también, David Barrera, también lesionados, entonces ahora, se nos puede venir un rival difícil, y no va a ser tan fácil, obviamente. Exactamente, teníamos que hacerte la pregunta, ¿qué te motivó, para quedarte en Colinas? Eres, bueno, siempre, no sé si, bueno, tú vas a ver las transmisiones nuestras, te llamamos el sobreviviente del comunal, ¿qué te motiva, o qué te motivó en el momento, para no, para no migrar, como el resto de tus compañeros? La verdad, la verdad, me voy después de este partido, no, tengo varias ofertas, tengo varias ofertas, pero, no he concretado nada, porque, como trabajo yo, minería, a veces lo tengo mucho tiempo, y acá me acomodan, se juega de noche, la semana, pero, aparte, quiero esperar Copa Campeones, que se viene, entonces, después de eso, quizás ver otro lugar, estoy muy aburrido, así de jugar, vengo de Santa María, jugando, forestal, a Chupay, a Ligas Complicadas, y quería estar un poco más, descansado, entre comillas, es la verdad. Pero nuestro amigo, Marco Ortego, doy, es de Glugias Navales, una de esas, te podemos invitar a Glugias Navales, todas ofertas, bienvenida, todas ofertas, bienvenida. Agarró, papá, David, muchas gracias, bueno, sabemos que estuvimos conversando en la tarde, que ya te vas hoy día, doctor Abajo, así que, te vaya bien, buena ida, y por supuesto, muy buen retorno, algún saludito para despedir esta nota? Sí, un saludo a mi familia, a mis hijos, y a mis amigos, que siempre me vienen siguiendo, donde voy jugando, y eso, a los amigos de la esquina, importante, a los amigos de la esquina, somos un grupo bien unido, una familia, que vamos a estar de aniversario, y eso, y gracias por elegirme el mejor jugador del partido. Muchas gracias David, un abrazo, que estés muy bien. Chau, buenas noches. Bueno, hoy tuvimos una conversación, un poquito más extendida, un partido que no fue, no exigió tanto el cuadro de Las Colinas, pero bueno, nada más que sumar Don Omar. Sí, porque ya nos cortaron la luz. Nos están cortando la luz, Felipe, muchas gracias a la distancia. Teníamos a Don David Peralta, jugador 18 de Las Colinas, de mi parte José, a todos los televidentes que nos vieron, muy buenas noches, y estaremos en otra jornada de Fútbol Amater. Gracias. 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 Gracias.